Las abejas ofrecen mucho más que miel. De hecho, más de tres cuartas partes de los cultivos en el mundo dependen de la polinización de abejas, mariposas, insectos, pájaros, murciélagos y otras especies. La producción de cultivos dependientes de la polinización se ha triplicado globalmente en los últimos 50 años y el valor que aportan los polinizadores a los ecosistemas se estima en más de 150.000 millones de euros anuales. En los últimos años, los polinizadores se han visto amenazados por la pérdida y fragmentación del hábitat, la intensificación agrícola, el uso no sostenible de la protección de cultivos, la polución medioambiental, los patógenos y el cambio climático. Nosotros podemos ayudar a reducir la disminución de los polinizadores, promocionando prácticas más sostenibles que diversifiquen el entorno agrícola. Desde hace 15 años, las mezclas de semillas de operación polinizador de singenta han impulsado la creación de nuevos hábitats en los márgenes de los cultivos o en las tierras de barbecho, incrementando el número de polinizadores y mejorando la biodiversidad en general. Los márgenes de cultivo de operación polinizador generan pasillos verdes, que permiten a muchas especies desplazarse por el entorno, fortaleciendo la integridad ecológica y reduciendo la pérdida de especies. Los márgenes de cultivo también actúan como barrera frente a la escorrentía y la erosión, protegiendo nuestros valiosos recursos hídricos. Operación Polinizador tiene su origen en el Proyecto POS, desarrollado en el Reino Unido en 2001. Desde entonces se ha extendido globalmente y es una parte esencial de The Good Growth Plan de Singenta. Singenta ya ha mejorado la biodiversidad en más de 5 millones de hectáreas y continúa ayudando a agricultores a generar más hábitat y alimento para traer de vuelta a los polinizadores a sus entornos naturales. Los polinizadores son vitales para la agricultura, para nuestro medio ambiente y para nuestra calidad de vida.